Hola nuevamente mis amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un video donde les voy a mostrar las imágenes del nuevo aspecto del McLaren Honda MP430. Bueno, como ustedes saben, a partir del Gran Premio de España, McLaren va a lucir esta decoración, que como pueden ver es de color negro y rojo, es decir, que cambia completamente el gris, el gris cromado por el negro mate. Bueno, aquí pueden, y hay otra. Bueno, les dejo abiertos los comentarios para que opinen de la nueva decoración del McLaren MP430, así que espero todos sus comentarios y espero que les haya gustado. Nos vemos en otros videos, soy TF Coyote F1, adiós camifuera.